Winston Hugh Auden. Te quiero leer una de las mejores traducciones de una de sus obras más conocidas. Pero antes, también quiero comentar contigo que nació en York, Inglaterra. Intervino en 1937 en la Guerra Civil Española en el Bando Republicano. En 1946 se nacionalizó estadounidense. Poeta, guionista, historiador, dramaturgo. Bueno, él empezó a escribir a los 13 años. Lo que te voy a leer se llama Funeral Blues. Paren los relojes, corten el teléfono. Un buen hueso impedirá que ladre el perro. Silencien los pianos y mientras retumba un sordo tambor, saquen el féretro y dejen salir el dolor. Que los aviones den vuelta alrededor nuestro garabateando en el cielo, él ha muerto. Vistan con negros crespones a las palomas blancas. Que los policías usen guantes de algodón negros sin falta. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste. Mi semana de trabajo y mi domingo sin gente. Mi día, mi noche, mi conversación, mi canción. Pensé que el amor duraría por siempre. Ahora sé que no. No necesitamos estrellas. Retírenlas una a una. Desmantelen el sol y empaquen la luna. Tal en los bosques y vacíen los mares. Porque a partir de hoy, solo habrá pesares. La vida, la muerte, el amor, son situaciones con las cuales no siempre tenemos el control o la decisión. Pero hoy te invito a decidir. A que les digas a las personas que amas lo importante que son en tu vida. Por favor, cuídate mucho. Muchas gracias.